¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El reloj se paró y la arena nos ahogó a los dos Pero el tiempo mereció la pena Y yo nunca te conté que lloraba solo en el salón Igual torero en su última faena Y sigo pensando en vos La pasión nos acabó Se apagó Añoro escuchar tu voz Derrotado y ganador Fue lo mejor Duele muy fuerte Por poder rozarte una vez más He vendido mi suerte Duele intenso Tanto que te has quedado a vivir En mi pensamiento Y sigo pensando en vos Y sigo pensando en vos Cuando en vos la pasión no se acabó, no se apagó, añoro escuchar tu voz, derrotado y ganador, fue lo mejor. Duele muy fuerte por poder rozarte una vez más, he vendido mi suerte, duele intenso, tanto que te has quedado a vivir, en mi pensamiento. Recordé sin querer cómo era el tacto de tu piel, sin duda aún te llevo en vena.